El candidato a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, propone a la oposición pactos en materia de vivienda, energía, despoblación, digitalización e infraestructuras en su discurso del debate de investidura que se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Parlamento extremeño. El portavoz del PSOE extremeño señala que la oposición sólo puede unirse al proyecto de futuro de Vara en su investidura o, por el contrario, adoptar un discurso destructivo. Campamento Dignidad ha comenzado este lunes la campaña para repartir 23.000 kilos de alimentos con los que quiere llegar a más de 1.000 personas. El emeritense José Luis González San Félix no pudo proclamarse campeón de Europa de Muay Thai en el combate que se celebró el pasado sábado en la Plaza de Toros de la capital extremeña al no poder superar a su oponente portugués. Cielo poco nuboso con algo de nubosidad de evolución durante este martes, las temperaturas con ligeros cambios, con mínimas que descienden y máximas en ascenso. En la primera sesión del debate de investidura celebrado en la tarde de este lunes en la Asamblea de Extremadura, el candidato a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha propuesto a los grupos de la oposición la articulación de diferentes pactos en la comunidad durante esta legislatura en materias como energía, vivienda, política agraria comunitaria, infraestructuras y ciencia. Que acordemos en los próximos meses seis grandes acuerdos de región, de esos asuntos que yo les llamo de estado-región, es decir, que significan y representan el papel que Extremadura tiene dentro de un estado como nuestro, como es España. En primer lugar, les propongo que antes de un año aprobemos nuestro plan de energía y clima 2019-2030 o 2020-2030. En segundo lugar, una estrategia de digitalización para Extremadura. En tercer lugar, un gran acuerdo en materia de vivienda. ¿Significa esto que vamos a tener que regalar a todos los ciudadanos una vivienda? No. ¿Significa esto que tenemos que sentar las bases y crear los marcos jurídicos, económicos y financieros suficientes como para que la gente pueda acceder a una vivienda? En cuarto lugar, la política que tenga que ver con Europa, básicamente la política agraria comunitaria y el próximo programa operativo. El quinto acuerdo tiene que ver con la despoblación y el reto demográfico. Creo que si a mí alguien al salir me preguntara, diga usted dos objetivos esenciales, empleo y reto demográfico y población. Esos son los dos objetivos fundamentales porque además son muy transversales. Y por último, un acuerdo en materia de infraestructura. Yo se lo voy a proponer al Gobierno de España. Vara señala que Extremadura se encuentra en un escenario de oportunidades y para ello es necesario mejorar la calidad del empleo a través de la formación. También propone utilizar esta herramienta para erradicar el paro estructural que sufre nuestra región. Y tenemos que orientar esto a través de una potenciación clarísima de la formación profesional, tanto de la arreglada como de la no arreglada. Mirad, ahora mismo hay 90.000 desempleados. Si el paro sigue descendiendo, cuando estemos más cerca de los 70 que de los 80, entramos de lleno en el corazón del paro estructural de esta región. Y hay que entrar metiendo una importante inversión de formación. Entre otras razones para que no nos quede nunca la duda de que podía haberse hecho mayor esfuerzo del que hicimos. Por último, el candidato ha enumerado una batería de leyes que irá llevando al Parlamento Autonómico con el objetivo de consensuarlas con los diferentes grupos parlamentarios de la oposición. Me propongo, ya digo, enviar a esta Cámara a lo largo de esta legislatura de inicio, luego siempre surgen necesidades nuevas y, aparte de las leyes de presupuesto, una serie de leyes que me gustaría poder negociar con ustedes el calendario. Primero, el desarrollo de las ya aprobadas, que me comprometo a traer aquí y comparecer los consejeros correspondientes del desarrollo de la LOTU, de la ley de conciertos sociales o de la ley de autonomía local, leyes que fueron fruto del consenso. Tenemos la ley de tiempo de respuesta de la Administración autonómica en materia de dependencia, la reforma de la ley de igualdad entre mujeres y hombres, 8 de 2011, el desarrollo de la ley de memoria democrática en relación a las políticas LGTBI, la ley de servicios sociales de Extremadura, una ley de familias en el ámbito de la economía, la ley de la segunda oportunidad, la ley autonómica de la concienciación fiscal, la ley de impulso demográfico, en el ámbito de la cultura, la ley del mecenazgo cultural, la ley del deporte y la modificación de la ley de patrimonio histórico y cultural. En el ámbito de infraestructura, la ley de aguas de Extremadura, la ley de contratación socialmente responsable y, por último, en el ámbito de una mejor democracia, una nueva ley de cooperación y la elaboración de un plan estratégico de cooperación cuando acabe este, de 2022 al 2026, la ley de participación democrática, la ley de gobierno y administración digital y la ley de evaluación normativa de las políticas públicas. También ha indicado que durante esta legislatura va a poner el Estatuto de Autonomía encima de la mesa hasta que se cumpla en materia de deuda histórica e inversiones extraordinarias. El portavoz del PSOE Extremadura, Juan Antonio González, ha recordado a los partidos de la oposición que ante la investidura de Guillermo Fernández Vara como presidente de la comunidad solo tienen alternativas para dos vías, unirse al proyecto de futuro socialista o adoptar un discurso destructivo. Emplazamos a los partidos de la oposición a que se sumen a presentar un proyecto de futuro para Extremadura. La oposición en esta región tiene dos alternativas. O se suman junto al PSOE a mirar hacia adelante y a mirar hacia el futuro de Extremadura o llevan a cabo una oposición destructiva. El PP puede hacer una oposición constructiva o, como en su día dijo Monago, irse a Portugal. Ciudadanos puede ser leal a Extremadura o puede blanquear a la ultraderecha de esta región. Y Podemos puede hacer frente común con el PSOE en políticas sociales o puede estar llorando por los rincones que lo único que piden es un puesto en la mesa de la Asamblea de Extremadura o pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos el Ayuntamiento de Jerez de manera insólita. De otro lado, González se ha referido a la publicación e información pública en el Boletín Oficial del Estado sobre la autovía Badajoz-Cáceres, de la que dice es el primer trámite administrativo para reactivar esta vieja demanda. El presidente del Gobierno de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lo habla con Fomento. Llegan al acuerdo de ceder esa carretera al Ministerio de Fomento y el primer paso para que se reactive de una vez por todas la autovía Cáceres-Badajoz es precisamente lo que esta mañana hemos conocido. Ese trámite administrativo, que es el primero que hay que dar de información pública por duración de 20 días para a continuación poder sacarlo a licitación, que estamos hablando de 70 millones de euros. Pero la gran noticia es que vuelve a la agenda la autovía Cáceres-Badajoz y vuelve a la agenda del Gobierno de España y vuelve, pues, donde mejor puede volver y es publicándose en el Boletín Oficial del Estado. Campamento Dignidad ha iniciado este lunes el primer reparto de alimentos no perecederos en la oficina que esta organización tiene en la emeritense barriada de Juan Canet. En total se han distribuido 23.000 kilos de productos con los que quiere llegar a más de 1.000 personas. Este es el primer reparto de la primera fase de este año. En total son 23.000 kilos. En el anterior fueron 25.000. O sea que la pobreza dicen que está bajando y es mentira porque Extremadura sigue siendo hoy la segunda región de Europa más pobre. Llegamos a 1.100 personas. Antes dábamos cola, ahora ya damos caca, ahora en botecitos, sardinas. Hoy llegaremos sobre unas 120 o 150 familias. Le echas un cálculo a tres y a cuatro chavalitos, ya más o menos sabes por dónde salen las cuentas de su hermano, unas 400 personas. Pero vamos, realmente vienen a ser de 120 a 150 familias por día. Y entonces el campamento está hoy lunes repartiendo comida desde las nueve y media de la mañana hasta las siete de la tarde. Mañana volvemos otra vez a las nueve y media de la mañana hasta las siete de la tarde. O sea, el miércoles cerramos porque hay gente que todavía nos está llevando documentación al local y entonces tenemos que estar los dados para poder atender las necesidades mucho más básicas. Bueno, estos alimentos los recibimos nosotros a través de Cruz Roja. Según los representantes del campamento, esta es la organización a la que más gente llega de toda la región, realizando un gran esfuerzo. Por ello critican que el consistorio emeritense les derive familias y hayan suspendido la entrega de vales de comida que antes estaban. La asociación que más reparten toda Extremadura. Porque como te digo, llegamos a Mérida, llegamos a gente de Badajoz, a gente de Montijo, Zafra, Villanueva. Luego a veces que te mandan cartas de gente que dobla, pues porque cogen comida aquí, cogen comida allí y eso siempre es un desbarajuste para nosotros. Es vergonzoso que los servicios sociales de aquí del Ayuntamiento de Mérida nos manden a las familias a nosotros. Un trabajo que hacían ellos, que antes daban vales de 50 euros, ahora ya ni dan vales de 50 euros. Directamente te llaman y nos los mandan a nosotros. O sea, que nosotros no le negamos la comida a nadie, pero que una institución nos manda a la gente a nosotros, yo creo que es un poco vergonzoso. Bueno, pues mira, nosotros estamos dando arroz, espagueti, atún, sardina, amagro de cerdo, aceite de oliva, garbanzo, menestras, fruta, un poquito de todo. Y luego lo que estamos abiertos, por si alguien quiere hacer alguna donación de cualquier producto, que sea no pereceredo, porque nos falta tener en las neveras y al no tenerlo, si hay alguna donación, que sean productos no perecereros. También aprovechan la ocasión para demandar empleo durante este verano para los parados de larga duración. Este gobierno debería dar trabajo, porque ahora que ha venido el tiempo de verano, los campos están ardiendo. Hay mucha gente parada, podrían darle trabajo en el campo. Que esto de las jornadas de cuatro horas y luego hacer ocho, eso había que tirarlo, para atrás, ¿no? Y quitar las horas extras también. Las horas extras deberían de desaparecer, porque así llegaría el trabajo a toda la gente. El emeritense José Luis González San Félix no pudo proclamarse campeón de Europa profesional de Muay Thai en su casa, en la velada que se celebró el pasado sábado en la plaza de toros de la capital extremeña. Pese a que San Félix empezó bien el primer asalto, el peleador portugués impactó fuertemente en su mandíbula, lo que hizo que cayera la lona y precisara asistencia médica, terminando de esta manera el combate. El extremeño pidió perdón al público que se congregó esa noche en el recinto, registrando una gran entrada. Ahora habrá que esperar a otra ocasión para que pueda optar de nuevo al campeonato europeo. Este martes el cielo permanecerá poco nuboso, con algo de nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. El mercurio marcará un valor mínimo de 16 grados y durante el día alcanzará los 36 grados en Mérida y 35 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán entre el sur y oeste flojos en general. ¡Suscríbete al canal!